El presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Arturo Lara Martínez, informó que son siete los casos que se han documentado el Tribunal con policías de León, que son suspendidos sin goce de sueldo y negándoles a permanecer en la corporación mientras se desahoga el proceso. La Dirección de Policía Preventiva de León es la única en la entidad de acuerdo a las demandas que llegan al TCA, que ha optado por suspender a los elementos sin dar oportunidad a que los policías lleven un proceso como lo marca la ley. De los siete casos documentados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya se dieron sentencias definitorias en dos casos, la del policía Mario Tobar y uno más. Entre los otros cinco casos sigue en proceso. En entrevista, el presidente del TCA precisó que la resolución no está ordenando la reinstalación de los policías, sino la reincorporación y que se les pague por los sueldos caídos. Vamos a escuchar al magistrado y presidente del tribunal. El policía se estaba quejando en realidad de una suspensión sin goce de sueldo. Una suspensión sin goce de sueldo derivada, sí, de una notificación en donde le dijeron que no había acreditado el examen de control de confianza. Sin embargo, esa notificación lo que produce es el inicio de un procedimiento para que el órgano colegiado municipal decida si debe de continuar o no debe de continuar este policía. Pero el policía tiene la posibilidad de defenderse en contra de ese resultado. Lo que sucedió fue que lo suspendieron sin derecho a un salario, en lo que le tramitaron el proceso. Bueno, ahora con la reincorporación de Mario Tobar, se debe seguir con el proceso y después el municipio decidirá si finalmente lo separa del cargo. Pero está obligada la administración municipal a seguir pagando el salario al elemento. Cuestionada sobre el tema, la alcaldesa de León, Bárbara Botello, aseguró que el municipio ha dado de baja los elementos que reprobaron las pruebas de control de confianza conforme a la norma. No obstante, dijo estar confiada en que la resolución del tribunal esté sustentado perfectamente, aunque señaló que las futuras resoluciones no son del mismo sentido que la obtenida por Mario Tobar. Vamos a escuchar a la alcaldesa. No esperamos que la autoridad resuelva conforme a derecho, hay una confianza absoluta. Nosotros estamos haciendo el procedimiento que establecen los reglamentos y bueno, pues es una resolución de la autoridad. Hay algunas demandas, esperamos que no sea la resolución en el mismo sentido que hoy. León Anyway León 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 Y K K